Nuestra idea era en algún punto charlar y enterarnos y estar al día de lo que está sucediendo en la República Hermana del Perú, un país al que queremos muchísimo, y que está inmerso en una situación social compleja que desde la distancia nos hace acordar algunos momentos que hemos vivido, nos hace acordar a lo que pasó con Chile también hace poco. No sé si esas serán las razones, si las razones serán las mismas o no, pero la situación es compleja. Y para eso estamos comunicados con Enzo Alguera, que es analista político, y CEO de la encuestadora Isolub desde la República del Perú. Enzo, ¿cómo te va? Acá te saludo a Raúl Ovasquez y Gabriela Guerrero desde la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí a la orden con ustedes para poder aclarar o responder las consultas que tengan en relación a esta crisis. Te agradezco muchísimo, Enzo. Un placer muy grande. Vos sabés que, no digo nada nuevo si te comento lo mucho que queremos a la República del Perú, por lo menos esto es particular, me imagino que Gabi también debe sentirlo así, como la mayoría de los argentinos. Y nos duele mucho lo que está ocurriendo y nos duele mucho el presente y lo que ha desencadenado este futuro medio incierto en Perú. Yo recuerdo hace mucho tiempo el problema que tenían con Sendero Luminoso, no hace mucho tiempo atrás, pero sí lo han tenido, no sé, era un par de décadas, tal vez un poquito más, donde la rebelión armada era compleja y bueno, yo estuve familiares viviendo ahí un tiempito y han sufrido bastante el dolor de lo que significa la incertidumbre de que en cualquier momento estalla una bomba. Las imágenes no son tan crueles, pero sí nos hacen acordar un poquito de ese momento. Contanos un poquito cuál es la situación real hoy del Perú. Bueno, hoy por hoy estamos sumergidos nuevamente en una crisis política de la cual estamos ya acostumbrados, la misma que se desata por la subida de los precios de los combustibles, lo mismo que también recayó en la subida de los precios de los alimentos, también los fertilizantes, entonces se atomizó una crisis. El presidente salió a decirle que, bueno, no era responsabilidad de ellos, después la guerra que viene llevando Rusia con Ucrania y por ende trató de lavarse las manos, sin embargo, evidentemente hay una parte de la población que no va a entender esto y no le va a importar qué ocurra en el exterior, mientras sus alimentos o el poco dinero que gana y le alcanza para pagar una cierta cantidad de alimentos ya no le alcanza, por un lado. Por otro lado, recordemos que tenemos un 70% de economía informal y ese 70% de economía informal vive del día a día y finalmente yo te puedo decir con total certeza que no es la responsabilidad principal del gobierno, pero sí tiene una segunda responsabilidad o una responsabilidad secundaria porque ellos sabían perfectamente que la crisis iba a desatar todo esto porque estamos hablando de combustibles y suben los combustibles y sube todo, entonces eso ya se lo venía a venir, ¿por qué tiene que estallar una crisis para recién tomar medidas necesarias como eliminar impuestos de los alimentos de primera necesidad y todo eso cuando eso se pudo hacer antes? Eso es muy... No se trata aquí. Es muy de Latinoamérica todo eso, es muy complejo, siempre estamos atrás del problema y no delante intentando poner una solución, algo que se pueda venir. Nosotros esperamos el problema y después atacamos, lamentablemente tiene que ver con eso. Respecto de Castillo, te quería consultar, algunos medios acá plantean que lo que hizo Castillo fue apostar directamente a la represión, frente a estas protestas sociales y que esto sumó complejidad a la situación. ¿Esto es así? En realidad no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo parcialmente. Por una parte, yo creo que no debió colocar toque de queda o nuevamente paralizar Lima, la capital del país, donde la tercera parte de la población vive allí, por un lado, y por otro lado, tampoco podemos mencionar de que exactamente lo hizo con esa intención, porque según él habían amenazas de saqueos en Lima, que eso era cierto porque está circulando en las redes, pero el presidente cae un poquito en descrédito con este tema de la información que maneja, ¿no? Porque parece que los servicios de inteligencia últimamente usan más la información, los bulos o las convocatorias que llegan por WhatsApp, porque el presidente en la semana previa a la crisis salió diciendo que iban a salir audios en medios de comunicación, de grabaciones, con la finalidad de tumbarse su gestión, y no es la primera vez que lo hace. Entonces, evidentemente, ah, y obviamente no sale nada en los medios de comunicación, ¿no? Entonces termina siendo un poco el ridículo de tratar de prevenir una crisis y allí sí se adelanta a las crisis personales que puedan tener o que puedan circular por redes. Y evidentemente cuando dice que van a saquear la ciudad y bajo esa amenaza, entonces paraliza Lima Metropolitana y el Callao, que se encuentra al costado de Lima, obviamente la prensa y todos empiezan a preguntar, oye, ¿cuáles fueron tus fuentes? Porque no es la primera vez que sales a dar explicaciones y tomas decisiones en base a fake news o a noticias que circulan en las redes. Si un presidente no puede basarse en ese tipo de información para tomar ese tipo de decisiones. Absolutamente, absolutamente. Tengo entendido, bueno, se ha visto por muchos medios y hemos tenido varias imágenes en estos últimos días respecto de eso, que las movilizaciones, bueno, apuntaban a pedir la renuncia de Castillo y yo no sé cómo estaban las demás fuerzas políticas respecto de eso. Me gustaría que me cuentes desde tu opinión, desde tu experiencia, desde vivir la situación ahí in situ, ¿cómo ves el futuro del gobierno de Castillo y cómo ves la oposición respecto de cuidar o no el gobierno de Castillo? Aquí hay dos realidades. Una es que el 80% de la población, según una última investigación de opinión pública, menciona que la población está de acuerdo en tratar de que salga Castillo de gobierno y los parlamentarios también, ¿no? Es decir, la molestia en general es con toda la clase política. Si bien es cierto que una gran parte de la población quiere que se vaya a Castillo, cuando les preguntan por Castillo y el parlamento, el 80% dice que se vayan a ambos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, para la mayor parte de peruanos que no les gusta la política, ellos se han dado cuenta, como es previsible, que tanto el parlamento como el ejecutivo están enfrascados en una pelea por detentar el poder, por permanecer en el poder y los otros por obtener el poder tras la vacancia. Entonces, al momento de conocer estas cifras, las fuerzas parlamentarias con sus representantes de cada una de las bancadas se terminan reuniendo con el presidente Castillo, algo impensable hasta hace poco, porque normalmente él acude o negocia para supermerirse en el poder, pero esta vez fue la preocupación de ambos, se notó, de hecho, el parlamento fue el primero en invitarlo para resolver este tema de la crisis. Entonces, salvo dos partidos políticos y evidentemente uno de ellos los fujimoristas que perdieron las elecciones que por vez consecutiva tampoco admiten haber perdido las elecciones y mencionan que se les ha hecho trampa cuando en ningún lado ni a nivel internacional ni local la justicia o los órganos internacionales les han dado la razón. Aún así, esto avispa más la crisis tras las cidas y venidas del propio Castillo que tiene una incapacidad profunda para colocar a una parte de su entorno y filtrarlos de que no tengan problemas legales, antecedentes o otro tipo de acusaciones que van a... Ay, no se escucha. ¿Enzo? Se nos fue Enzo. Sí, nos está escuchando. ¿Nos escuchás vos, Enzo? No sé si nos escuchás, Enzo. Enzo, estás ahí. No. La imagen la tenemos, el audio no. Enzo, a ver si... Ahí, ahí te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Volve, vuelve. Enzo, ¿vos no se escuchás? No, está escribiendo, me parece. Que no lo sé. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, te escucho. Sí, completa, completa. Sí, no, nada. En realidad era eso y es una pena... Ahí se corta de vuelta, lamentablemente. en tener algún tipo de acusaciones en relación a una agenda eminentemente política. Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Sí, las personas identifican rápidamente que hay una responsabilidad política de ambos, ¿no? Enzo, Castillo tiene menos de un año en el poder, por lo que, sin mal no recuerdo, creo que fue en julio que asumió, puede ser. Sí, claro, de hecho, él no ha asumido culpas ni responsabilidades, con el Parlamento sí bajó un poco más al llano y finalmente se dio esta mesa de diálogo en la cual no todos los partidos políticos estuvieron participando, ¿no? Buen día, Enzo. Gabriela Guerrero te saluda desde acá de Buenos Aires. Dos preguntitas. ¿Qué papel cumple el narcotráfico en todo este lío? Cuando te escucho es como si estuvieras hablando de Argentina porque tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Y quién es este personaje Aníbal Torres? Bueno, Aníbal Torres es la persona, digamos, el jefe de gabinete, el premier, si es que hablamos de ese Aníbal Torres, y en relación a la pregunta de qué papel juega el narcotráfico, se acusó al presidente Castillo cuando era candidato que había una especie de colusión con el terrorismo, con el narcotráfico, en relación a los apoyos, se le acusó también lo mismo del fujimorismo, se habla siempre de una especie de economía subterránea, a través de ello es poco lo que se hace, a veces hay incautaciones de cultivo, pero sabemos que muchas de las veces esto es parte de, no parte del show, no hay una mayor lucha frontal contra el narcotráfico, de hecho, de vida, que es el órgano en alianza con los estados, con el gobierno de los Estados Unidos, de realizar este tipo de erradicación de los cultivos de droga, estuvo bajo el ojo de la tormenta, se cambió finalmente al presidente de vida que venía del gobierno anterior, y públicamente no hemos escuchado mayores resultados, hay mucha dependencia también del cultivo de coca, y hay un problema de reemplazar los cultivos de coca, porque evidentemente estos precios son mucho más pequeños, y la agricultura evidentemente no está muy fortalecida en cuanto a copiadores, precios de mercado y el precio final, entonces, una gran parte de los agricultores como cualquier, digamos, oportunidad de negocio, va a preferir cultivar coca y va a ser un poco reacio a cambiar este tipo de cultivo si es que no se le ofrece una mejor alternativa, y eso es muy complicado en la actualidad. te escucho y me parece terrible que la alternativa a ganar un poco de dinero con la tierra sea cultivar cocaína, coca no, coca, para elaborar posteriormente cocaína, nada, lamentablemente nuestras latitudes están sufriendo mucho el problema del narcotráfico, de Perú, seguramente no escapa eso. Te hago la última pregunta de mi parte, en realidad son dos, la primera es, tengo entendido que la ex candidata presidencial que fue en su momento aliada de Castillo, Verónica Mendoza, Verónica Mendoza, está en contra de la resolución definitiva de Castillo, del toque de queda y demás, esto indica que Castillo se queda solo, porque desde ya la derecha no lo apoya, esto indica que Castillo se queda solo, que de acá sale un presidente debilitado, porque le queda bastante en el poder. El presidente cuando los aliados de la izquierda lo han abandonado un poco y es porque ha cambiado de ministro, se ha buscado otro tipo de aliados de centro derecha y los ha obtenido, dos partidos de la extrema derecha no lo apoyan evidentemente ni siquiera se han sentado ni han mandado a sus representantes en una mesa de diálogo para luchar contra la crisis porque, reitero, la única agenda de la extrema derecha es que el presidente salga del poder y no es capaz ni tiene capacidad de diálogo ni de sentarse y constantemente lo ataca de manera reiterada y pública. De hecho, en las marchas ellos han estado o se han visto algunos representantes de sus partidos políticos en las marchas. Mientras había una mesa de diálogo con el resto del parlamento que, como te digo, después de enterarse de este 80% que querían que se vayan todos, finalmente avivaron más los temas de diálogo. Pero, aún con todo, esta candidata, Verónica Mendoza, se termina peleando más que con el propio castigo incluso con la extrema izquierda que lidera Vladimir Serrón que es el partido, digamos, de gobierno y básicamente es una pelea interna entre ellos, lo que finalmente le termina haciendo más daño al presidente. A veces, sus propios aliados son quienes lo terminan perjudicando mucho más, les hacen recomendaciones, el presidente confía en que fueron filtrados y al final, evidentemente, salen las acusaciones y los descréditos a los que se supone deberían ser sus parachoques pero que terminan siendo unos fusibles de cambio casi inmediato y no cumplen esa función política que normalmente ocurre para cuidar la figura y la investidura presidencial. Enzo, te saco por último y te agradezco muchísimo este tiempo que nos estás regalando. Te saco de las dilaciones políticas y te planteo una pregunta que tiene que ver estrictamente con la sociedad. ¿La paz social está garantizada desde tu experiencia? ¿Cómo ves por la ventana la ciudad de Lima hoy? Bueno, Lima está mucho más tranquilo pero en el interior del país no es así. Hay actos delincuenciales que tras las protestas o descontentos sociales están aprovechando y están matando personas. vamos cinco muertos tengo un reporte que en una parte de la selva hay un muerto adicional el día de ayer por acciones delincuenciales asaltos etcétera es decir Lima Metropolitana relativamente puede encontrarse bien pero el resto del país o una parte de ella en sur una parte de la selva no lo está. Exactamente. Desde acá entonces Enzo te mandamos toda la solidaridad todo lo que sabes todo lo que Argentina quiera Perú Dios quiera esto mejore ojalá se recompongan las cosas y desde ya te agradecemos muchísimo este rato nuevamente con nosotros acá desde Perú un abrazo enorme Enzo a ustedes y siempre a la orden un abrazo gracias por la muestra de solidaridad abrazo abrazo enorme era Enzo Elguera analista político nos reflejó un poquitito la realidad de Perú y la situación que esperemos mejore para Gracias.